El Ayuntamiento de Progreso emitió la convocatoria para las elecciones de comisarios municipales en este municipio, cuyos aspirantes podrán registrarse hasta mañana miércoles 10 de noviembre como plazo máximo. De acuerdo con las bases, las elecciones de comisarios municipales de Chicxulú Puerto, Chelem, Chuburná, San Ignacio, Flamboyanes y la Subcomisaría de Paraíso se realizarán el domingo 21 de este mes y las nuevas autoridades auxiliares entrarán en funciones el próximo jueves 25 de noviembre, concluyendo su gestión el 31 de agosto de 2024. El sábado pasado, tras una sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad la convocatoria para la realización de estas elecciones. Las mesas de votación estarán colocadas en los locales de los comisariados municipales. Los candidatos a comisarios podrán realizar sus campañas de proselitismo hasta el próximo miércoles 17 de este mes, es decir, cuatro días antes del día de la elección. Las solicitudes de registro se reciben, como ya señalamos, hasta el 10 de noviembre próximo, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas